Bueno y aquí también este fin de semana, Niurka y Wendy protagonizaron un gran zafarrancho, pero gracias Niurka por defender a la prensa. Los chicos tranquilos, pero no, no, silencio, silencio, escuchen, escuchen, a ver, quítate, quítate, escuchen, es Mamaniú, su amiga, la que nadie va a empujarlos, ustedes son profesionales y nosotros también, y nadie los va a empujar, ya, fuera todos, fuera todos los que no sean Wendy y Niurka, ellos saben, ellos hablan conmigo bien, pero si los empujan, se emputan, que, que creen, la Wendy acaba de grabar con mi bebé. Sí, acabas de grabar una canción, una canción que está muy padre y súper pegajosa, va a salir para Navidad. Así que primero, primero, primero los jóvenes, primero ellos que son amigos, que ella fue la mamá putativa de la casa de los famosos, y ya después la vieja, la joven. Ah, mi hermano, mi hermano, no sé, mira, yo no sé, la verdad, ellos, mi hermano fue el que quiso hacer todo eso, vendiendo como mi imagen y todas esas camisas y eso, y yo no me meto ahí por si hay un problema a mí, ni me embarren. Mira, ayer salí con un político, pero porque la gente me, el de Puebla, que, que, entonces, yo, yo no sabía, y la gente me empezó a etiquetar en mi Instagram, diciéndome, ay, ve su Instagram, no sé qué, porque yo dije, necesito un nombre, un nombre que me mantenga, y entonces, no, no me lo comí, yo hubiera querido, mana. Bueno, ahí está, para qué se meten más personas en estos zafarranchos, si solamente son artistas con periodistas.